¿Ya conoces los falafels? Te presentamos Falafeño, un lugar reconfortante y tranquilo donde conocimos el universo de los falafels. Es un platillo originario del Medio Oriente. Pero, ¿qué es un falafel sandwich? Se rellena un pan pita con hummus y se le ponen bolitas de falafel que son hechas a base de garbanzo y son fritas. También llevan pepino, jitomate, cebolla y lechuga. Se ponen varias capas de lo mismo hasta que queda bien rellenito y lo envuelven bien calientito. Ponle pausa para ver el menú completo, está re bueno. Y aquí te dejo los combos que puedes armar. Puedes tomar agüita fresca ilimitada y el concepto para comer ahí es como de fast food. Nicole probó las papas a la francesa y en el primer instante se enamoró de ellas. Incluso hasta dijo que eran ya sus favoritas y que lo diga una gavachilanga no es cualquier cosa. Aprovechando que los falafels estaban calientitos, revisamos el menú de salsas y la primera en probar fue Nicole, que probó la salsa tahini, que es hecha a base de ajonjolí tostado y limón amarillo. Y de volada, sin perder tiempo, yo le puse salsa harissa, que es de especias del Medio Oriente y guajillo. Wow, esto está delicioso y está bien ligerito. No se siente pesado, no se siente grasoso. Después le puse salsa tahini para probar. Cada mordida nos iba enamorando más y más de este platillo del Medio Oriente que Falafeño nos mexicanizó con esta salsa de mango habanero. Oigan amigos, algo increíble es que el pan pita está súper suavecito, jamás había probado uno tan suavecito en mi vida. No pica, pica un poquito, pero uno tanto. La explosión de sabores y lo diferente que es este platillo nos tenía felices. Pocas veces veo a Nicole disfrutando tanto su comida. No, no me. No, no me. No, no me. Me pedí un shawarma y este es de setas. Bueno, vamos a hacer la envolvición. Tahini, vámonos por lo regular. El shawarma es igual al falafel, pero en vez de las croquetas de garbanzo, tiene setas sazonadas. Y no les puedo explicar lo perro que estaba. No, no, wow. Está muy difícil decidir cuál está más rico. Totalmente distintos, pero los dos son deliciosos. Se va directo al Cora. Este shawarma es incluso más light que el falafel. ¿Qué tal el de setas? Está muy rico. Yo amo los hongos. Esta envoltura toda coqueta contiene la galleta que nos reventamos de postre y la neta también estaban riquísimas. A Nicole casi se le reinició la vida cuando la probó. Después la probé yo y la neta cayó de lujo después de comer tan rico. Y ya para acabar nos dieron paletitas y sinceramente este lugar se nos quedó grabado en el Cora.